autobuses. No, bien chingón, Toro. La neta, por ejemplo, ese camión, Toro, cuando recién lo compramos, yo estaba en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, y le dije yo a mi esposa, le digo, oye, tenemos que comprar un camión, pero ese camión no es, yo no viajo en ese camión, en ese camión viaja a mi banda. O sea, grupo firme es un concepto que es mi grupo de amigos, es el norteño, y somos nosotros, vea, los siete. Pero yo tengo, la banda es mía, pues es, la banda siempre firme es mía. O sea, esa es, punto y aparte, que son los que me acompañan. Ellos, ellos no hacen, la banda siempre firme, no hace presentaciones individuales, no, no, ellos, ellos me acompañan en, en, en esto. Entonces, en ese. Y la banda que lo acompañó allá en Atlanta, es la banda esta que me está mencionando. Sí, es mi banda, les saqué la visa de trabajo y todo, y se vinieron ellos. Bien, verga, con razón, soy empopedo a la verga. Ok, alto. Bien, verga, alto. Y en la fiesta privada que estuvo hace poquito con una muchacha que en común conocemos, que estuvo Gloria Trevi. ¿Esa era otra banda o era la misma? No, esa era otra banda, todavía no les daban su visa. Esa era otra banda. Es que se supone que en esa fecha ya estaba mi banda aquí, pues. Pero, pero, haz de cuenta que ese camión le faltaba unos extinguidores, le faltaban unas luces y unas, unas cosas de un camarote. Entonces, todo eso. Ah, vamos a explicarle a la gente. Entonces, es mexicano el camión. A huevo nacional, papá. Ya sé. Entonces, y deja de explicarle un poquito a la gente. Cuando vas a pasar a Estados Unidos, llegan los vatos ahí de la línea, revisándote las llantas, revisándote, no. Cuánta mierda te revisan para poder dejarte pasar el autobús. Y le pusieron los extinguidores, todo el pedo, y pasó. Todo, todo lo equipamos. A lo mejor no está lujoso por dentro, la neta, les voy sincero, no está lujoso. Pero tiene lo necesario para que los muchachos descansen, para que viajen a gusto, para que no se descomponga el camión. Está, la neta está muy bien. Es un camión, es un Volvo dos mil cuatro, ¿verdad? ¿Qué año es, amor? Sí, dos mil cuatro. Dos mil cuatro con frente de dos mil diez. La neta está remodelado. No, se ve bien bonito. No, el carro mío también, el carro mío lo he dicho. El carro mío también es de otro año, con un frente dos mil dieciocho que le puse yo. Sí, amor. Pero no se ocupa más, Toro, la neta. Uno se ve vergas así. Sí. Entonces, ese... No, la fotona, no, a mí me da un chingo, la neta me da un chingo de gusto cuando veo pasar que usted grabó, la fotona, el viejo del lado, la verga. Sí, no, y ese viejo me lo mandaron. Y también los camiones y todo eso están a nombre de mi amiga aquí. No empieces tú. Pregúntale a ella, pregúntale a ella. No, no, es que tenía rato mi vieja cuando escuchó todo, dice, ay, yo no tengo nada. Está a nombre de la... El mío está a nombre de... Yo tengo una compañía que está a nombre de la compañía, pero la compañía viene siendo a nombre de los dos, ¿verdad? Cuando nos casamos conmigo tú y yo, tú y yo mío, la verga. Es que yo creo que yo, porque cuando saqué los papeles de ese camión, o sea, él no estaba aquí, no tenía tiempo. Entonces, la del tiempo era yo y la que daba las vueltas era yo, y pues tenía que quedar a mi nombre. Pues sí, 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 sí. Y tengo otro, Toro. Tengo otro que en ese sí viajamos los del grupo. Y ese, ese también, también ese lo tengo a nombre mío, pues, pero, pero al final de cuentas estoy por bienes mancomunados. Estoy igual yo a la verga. Estoy más culiado que la verga, esto me va a quitar hasta la... Toro, pero, 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 póngase a pensar usted, si nosotros ya decidimos una vida con nuestra pareja, ¿qué andamos jugándole al pendejo? Ay, no, viene separado. No, todo que sea igual, porque, pues, todo, no, y no me refiero. Todo lo que uno haga es para nuestros hijos, es para nuestra esposa. Pues sí, o sea, Larry ya tiene la experiencia, entonces ya si le pasa una vez, que no le pasen dos o tres o tres veces. Y, Toro, tiran a la yigular, hay que sacarlas a la verga de aquí. Sí, se cortó y cortó a la verga. Genia. No, bueno, yo ya escuché. Ok, stop. Vamos a tomar los cuatro, porque esto no se da todos los días, que estemos los cuatro tomando virtualmente, y espero, compa, como le dije hace rato por WhatsApp, espero un día tomar una botella, pero junto a la verga, ojalá que Dios nos permita juntos con pareja ir a comer, convivir, cuando venga Los Ángeles a quitar su casa, Toro, y tomarnos un traguito, la neta, admiramos mucho como son ustedes, y aquí estamos, mire, cosa del destino, estamos los cuatro platicando. Y sí, y ya le llevo a toda la botella, a la verga, salud. Salud, Toro. Mírame los ojos, Kenia, Kenia, mírame los ojos, porque si no me mira los ojos, son siete años de solación. Se me están pegando las pestañas, ya. Tiene pestañas falsas, la verdad. Ay, ya no traigo. Toro, ¿a usted le gusta que su pose se ponga pestañito, ese pedo, toda la carasuría que le ponen? A usted le gusta, a ver, espérate, espérate, Kenia, espérate, Kenia. Yo cuando le digo, ok, vamos a salir, bueno, fuimos a llevar a mi suegra que está ancho el cumpleaños. ¿Cuánto dura tu carrocería? Le digo a mi vieja. No, pues, 45 minutos, pestaña y la verga, el fondo y la verga. Últimamente he tenido el tiempo, la verdad, hago tiempo para maquillarme, pero mi amiga Ana y aquí, ella es una profesional, amor. Ella siempre anda bien arregladita, maquillada. ¿Y a usted le gusta eso, Toro? A mí, a mí me gusta que mi vieja se mire así, perra, con los labios y todo. Toro, yo le pagué, yo le pagué un curso a mi mujer para que aprendiera a maquillarse, y la neta, este, yo le ruego, la neta a mí, siendo sincero, la mujer operada a mí no me gusta. ¿Oíste, Kenia? ¿Oíste? Es un pleito que tengo con esta verga que me dice, espérese, me dice. Pero, mi hijo, es que me quiero poner aquí que la verga, no, tú querías pierna, con mi compadre Beto ha logrado la pierna, no, es que me gustaría, y empieza con mi suegra, mi suegra está más operada que la verga. A ver, Kimi, Kimi, es que no, no me dejó terminar, o sea, yo le dije, a mí no me gusta la mujer operada, pero, ya con los embarazos, Toro, la mujer quiere verse mejor, pues, entonces, yo, yo le dije a ella, yo le dije a ella, cuando yo me enamoré de ella, ella, pues estaba bien chucky, pues, todavía está, todavía está. Está. Pero. Está chucky, es nice. Pero, pero, antes, me gustó, o sea, es que tú sabes, pues, entonces me dice. Que todo se cae con el tiempo. Amor, ya está bien gordo. Dice, mira, que la chucha le cae y todo. No, me dice, me dice, amor, ya estás bien gordo, verga, pues, yo lo que quiero es que mi vieja esté al cien conmigo, ¿me explico? O sea, vamos a meternos al gimnasio y su chingada madre le damos. Para complacerla, ¿verdad? Entonces, yo, yo la neta, sí le dije a ella, yo le regalé un vale, le dije, la operación que usted quiera, cuando usted quiera, pero ella no se quiere operar. ¿Lo firmó o está en blanco? No, no, ella cuando ella quiera, pero ella no, ella no se quiere operar, entonces. ¿Desde cuándo lo hubiera firmado ya? Ya ve que el rancho dice, fírmeme un vale. Oiga, y usted, oiga, Kenia me dice de la parte de la pierna. Es que me paro aquí porque no lo digo. Cadera, cadera, mi amor. Es que la cadera, es que la cadera, es que la cadera, es que la cadera. Esta parte de aquí, de aquí que, que así como gordita. Y tengo las caderas bien zambas, bien raras. Yo la panza y me voy a poner, y ya, con eso. No, pero ¿sabes qué? Si te quieres aumentar el busto, la verdad que, no sé, yo estoy bien arrepentida porque yo me aumenté el busto hace como 10 años, y la verdad que siento que se mira más sexy una mujer sin tanto busto, no sé. No es que me lo quiero aumentar, quiero que esté como en su lugar, o sea, lo hago. Ah. Ah. O sea, quiero hacer como aumento, pero en su lugar. Quieres que te las levanten y te las dejen así. Dicen que eso duele más que un aumento. Yo por eso le saqué al levantamiento. Kenia, ya fui un buen chequeo. ¿Tuviste seis meses? Kenia, mi vieja dio seis meses pecho a la niña más chiquita que tiene nueve meses. No, es que los hijos nos chupan, nos chupan. ¿Tú qué piensas? ¿Sientes un miedo por tú que te operaste así desde hace años? ¿Sientes un miedo por esa madre o cómo te sale la leche? Nunca te, nunca, nunca. No, pues la leche sale, la leche sale por, por, por ahí, por donde tiene que salir la leche. Aunque ya está operada. Sí. Sí, está operada ella y daba leche. Es que te las ponen. O sea, me aumenté el busto, pero el, 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 el. Eh, ¿cómo se le llama? Pues la glándula de la sumaria sigue, sigue el producto. Está por detrás, está por detrás. Esto no afecta, no afecta. Oye amor, pero hace diez años ya chingaron a la sumaria, ya te cayeron a la verga, te la vas a levantar. Me está diciendo chichizagua. Seamos honestos, estamos en las confesiones. No, pues es que la verdad, es que la verdad, mira, yo les voy a decir algo. Pero, yo, cuando era joven y bella y tenía mis. Eres bella y eres joven, verga. Cuando tenía mis dieciséis años, cuando me conoció Larry, o sea. Ya, qué madre, a Saltacuna. Yo era joven. A la, yo. Que te lo diga. ¿Qué? Se está sorprendiendo mi compa Saltacuna. Yo era, sí, dieciséis años. Yo le decía culito abultado, compa, mi vieja. Yo le decía culito abultado. Así, pues imagínate chiquitilla, pues. Soy una basura. Yo nunca pensé, yo nunca pensé en aumentarme los pechos. Porque yo, yo era copa C, yo estaba ahí feliz, incontenta, todo muy arribita, donde debe de ir. Y nace la leisa y se te cae su madre. Cuando tuve a la leisa y me pompé para amamantarla, para darle la leche materna, ¡pum! Cayeron aquí el pinche en el piso. De hecho, hay algo bien curioso que mi niña se baña, cuando se baña con mi suegra, y mi suegra tiene trescientas cincuenta y cinco, cuarenta y cuatro punto tres operaciones en su cuerpo. Y cuando se baña, espérese, ella que te da carrilla, va amor, la niña, ¿qué te dice? Dice, ¿por qué, mami dice, ¿por qué las chiches de Nana Rafa están aquí y las tuyas aquí? ¡La verga! Y le di, y le digo, ay, mami, le digo, porque pues yo te di de comer, le di a tu hermana, a tu otra hermana, le digo, Nana Rafa nomás, y yo, pues mi mamá nomás tuvo, me tuvo a mí y a mi hermano. Le digo, y aparte, pues se las arregló, ¡oh, se las pueden arreglar! Y pues ya ese es un tema, ese ya es un tema muy delicado. Unce años, Taro, imagínense. Gaturro, ella anda preguntando. Oye, pero yo, ok, aquí tengo unas preguntas, antes de que se me olvide, antes de que me tengo que ir a dormir. Este, ya sé que no pueden tener más hijos, bueno, porque se operó, ¿verdad? Kenia, alto, ¿te gustaría que yo me operara? Sí, a eso voy. Mira, yo estoy sufriendo de muchas cosas, por obviamente... Tú estás sufriendo de, échamelo afuera a la verga. ¿Por qué? Porque, mira, de hecho teníamos ese tema ahí, ¿verdad? ¿Usted lo sufría antes de eso, Taro? Dele, échamelo afuera, es un pedo. Me caga, Taro, me caga la verga, me caga. ¿Oíste? Caga ese pedo. Ana, yo me estaba diciendo, oye, ella me estaba recomendando que qué me pusiera, porque la vacuna obviamente no, el del brazo tampoco me lo están recomendando. Y muchos me dicen, muchos me dicen, oye, pero Larry dijo en la Rimanía que si le dabas otro hijo más, él se iba a operar. Y dije, qué mensa, es cierto, tú ya no tienes que operar porque te di ese otro hijo más. Pero quería varón, verga. Pero ¿por qué me voy a seguir inyectándome? Luego me están legrando. Luego, eh... Toro, ok. Dicen que te quitan... Va a salir algo bueno este en vivo, va a salir algo... Escucha, escucha, dicen que te quitan apetito sexual. A la mujer se le quita cuando se inyecta todas esas cosas. A ver, tono hermoso. Luego no quieren sexo, las mujeres, con los hombres, porque pues se lo bajan. Es muy batalloso operarse, yo no tengo como esa noción. Les arrancamos. Es fácil. En cinco minutos queda como... Que en cinco minutos todo bien. Ok, pero aquí, pero Anaí, esto va para mi amiga Anaí, ok. Pero ¿no te da cosa el saber que tu marido no puede embarazar a otra, o sea, a ninguna mujer? O sea, es que, por ejemplo, ahorita, sí se opera y todo, pero seis meses todavía puede... O sea, si yo no me cuidara, todavía se puede tener bebé porque no es seguro. En seis meses él se tiene que hacer un estudio a ver si fue... O sea, si ya no sirven sus espermas. Y si no, pues se tiene que volver a cortar, o sea, hacer... O sea, hasta que quede... Porque nosotros tenemos también un amigo, una pareja, amigos... Vamos a decir, es un deportista muy verga que tenemos... Pues ya mejor decir que quieres. No, no voy a decir verga. Que juega en el equipo que yo amo, Cruz Azul. ¡Ay, no manches! ¡No manches! No voy a decir qué posición tiene, no voy a decir la posición. Y son muy amigos de nosotros. Y el miedo de ella es que porque ya soperó el verga ande echándole leche en todos lados. Como haciéndole y riendo, pues. Sí, sí, sí. Que porque no puedo embarazar. Pero, Kenia, recuerda que hoy en día los screenshots, las grabaciones de pantalla, te chinga a su madre todo, pues. O sea, están uno para verga eso. Necesitas prender los comentarios, ¿o no? Porque yo... Este... Porque yo, la verdad, yo sí tuviera eso en mente. Digo, no, hombre, pero si Larry ya no puede embarazar a ninguna otra mujer. Pues como... Es como darles luz verde. Como decir, dale, porque... Pues, ¿quién va a saber cómo se va a embarazar? No sé, Kenia. Pero para tener un problema no ocupa embarazar a alguien con un simple... Hoy en día le contestan a una fan. Por ejemplo, ¡ay, quiero todo contigo! Chiquita, yo también. Chingaste a tu madre ahí porque tomo un screenshot, se lo manda a tu esposa y valiste verga. ¿No es cierto, Toro? Uno tiene que tener mucho cuidado en lo que contesta la verga. Déjate la leche que no sirva o... No, son ciertos los comentarios. A ver, a mí que sí me estresa alguien, cabrón. Yo, la neta, a veces doy la atención y contesto los mensajes, reposteo historias y todo. Que tomen screen y presuman que contesté o algo. Mira cómo me estresa a mí eso. O sea, no sé por qué. O sea, yo, la neta, hay veces que eso se puede malinterpretar. Y, la neta, me digo, ¡ah, puta madre! O sea, tendré que ser como todos los artistas que nunca responden. O estaré haciendo bien, o estaré haciendo mal, o... Pero es que bien bonito que responda, pues. Pero es que la gente lo lleva a otro nivel y el problema lo va a tener usted con su esposa en caso que se malinterprete el pedo, pues. Yo, a todas, sean gordas, sean flacas, sean buenas, sean culonas. Mi vieja me dice, ¡ay, ya le diste like! Me vale verga, le digo. Si yo la sigo, le doy like. ¿Sí me entiendes? Mi vieja me dice, porque me conoce, pues. El pedo es que a todas yo le digo, chiquita está bien bonita. Le puedo decir a una bonita y le puedo decir a alguien X, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, él es el pedo que no... ¿Cómo te diré? Que no debe enojarse a tu esposa porque es parte de ti. Tú puedes enamorar a una mujer. Yo le digo a mi vieja, ¡así no me la vaya a culiar por teléfono! O sea, ¿sí me entiendes? Pues sí. A ver. Más, pues sí. Pero pues es... Mira, haz un trago a bachar. Espérense por ti. Deberíamos de hacer un juego de quién tiene... De quién se toma el shot o algo de parejas. Dale. Vamos. ¿Lo tienes? Eh... Ah, creo que ya contrataron... Bueno, más no le agarro sabor, güey. Está bien. Neta, ¿no? A ver, ¿cómo se llama el hijo de su chingada, madre? ¿Cómo se llama, papá? ¿Cómo se llama el vino? Puede ser le herradura, güey, pero... Añejo. ¿Debería ser bueno? Reposado. Se mea muy fuerte, güey. Neta. Tómese una cerveza. No se... No se... No se... No te mortifique. A pecho lleva una cerveza. Aquí estoy en eso, toro. Lleva cuatro, cabrón. Oye, ya... Pero ya... Ya me siento peón porque como que ya me crucé, pues. Se cruzan los cables y... Dale, verga. Sí. Ah, ok. Es lo que estaban poniendo en los comentarios, que se iba a cruzar. Es lo bueno. Aquí se... Ah, aquí es el público profesional, a la verga. Déjame... ¿Le paramos o qué? Dicen... Acabo de leer un comentario, güey. Yo sé, yo digo, prendan los comentarios. Mira, mientras yo voy... Venga, tu mano. Eso está mejor que la pinche novela ponen. Oigan, es que... Está... Aquí puso una muchacha, creo, que puso... Con leche o sin leche, el que va a ser infiel, va a ser infiel. Totalmente verdadero. Exacto. Muchos dicen que sí quites los comentarios, amor, porque tapas a... Anaí. Se tapa a Anaí. Anaí. Mándeme. Y yo aquí me... Como Kenia, se ha lanzado así como una línea de maquillaje. Porque usted piensa hacer algo, si no es con el maquillaje, con otra cosa. Pero yo sé que le gusta el maquillaje. Y estamos a la orden, escuche. Lo que podamos aportar, ayudarla, estamos a la orden. Nosotros ya tenemos varios años. Yo me digo, digo nosotros, porque cuando mi vieja estaba chingue y chingue que quería hacer algo, Toro. Yo le dije, ¿sabes qué? Vas a hacer algo. Pero quiero que hagas algo que sea bueno. Porque para las redes sociales, para cagar el palo, son bien buenos. El perfume de un camarada que cantaba. Ay no, que huele a barbacoa. Empiezan con esa colega, ¿no? Entonces. Creo que ya sabe quién es. Ya sabe quién. Entonces, ¿usted tiene un plan a futuro de alguna marca que tenga pensado hacer? Quisiera y sí lo tengo planeado y todo. Pero como usted dice, o sea, yo no he dicho nada ni he sacado nada porque quiero que sea algo bueno. Porque no quiero, o sea, que para empezar que no lo critiquen es algo imposible. Pero sí que a la gente le guste porque si le gusta, qué más da lo que hablen de él, ¿no? A ver, Kenia, ¿tú qué le tienes que decir como experiencia? Yo creo que lo más importante es que, obviamente a ti como creadora también que tú estés, o sea, enamoradísima de tu producto. Y así si te lo critican o si lo que sea, con que tú digas, este producto es chingón y así. Y créeme que a la...